Nosotros dos veces al año hacemos una parada y nos juntamos todo el equipo en lo que llamamos un retrito, un retiro, en el que podemos parar, pensar qué objetivos queremos conseguir a nivel profesional, a nivel personal y tener una oportunidad para conocernos mejor como equipo. Son dos días en que buscamos actividades que nos motiven, que nos gusten y que nos permitan sobre todo conocernos mejor cada uno de nosotros. Para mí el retrito es sobre todo energía en todos los sentidos. Por un lado, en el aspecto de objetivos, enfocamos los objetivos del trimestre en un ambiente más extendido de trabajo, como ahora en plena naturaleza, que es brutal y socialmente pasamos a ser convertirnos en amigos, en familia, como han dicho algunos, y realmente esto no tiene comparación. Para mí un retrito dentro de la filosofía de la empresa es una manera de compartir momentos que son diferentes a los del día a día en el trabajo y además una manera de unir al equipo y sobre todo definir los objetivos de cara al futuro de la compañía. ¿Y esto cómo lo puedes aplicar a tu empresa? Porque puede ser difícil el minuto uno hacer un retiro de tres días y pasar tanto tiempo fuera de la oficina. Nosotros os recomendamos que empecéis y puede ser empezar con una comida, puede ser empezar con una actividad todos juntos o directamente pasando una noche fuera y buscando algún tipo de objetivo que os permita conoceros mejor. Recomendamos hacer algún ejercicio de autoconocimiento o de compartir aquellas experiencias que más te ha marcado en la vida para que poco a poco creéis las conexiones que hacen que después el día a día en vuestro trabajo sea mucho más feliz.